a partir de este momento y acompañada por José Luis en el teclado canciones del nuevo milenio que te trae Charlatan con Luciana Segovia Si tuviera que perderte hoy aunque fuera mi mejor opción no quisiera revelarte que estoy deshecha que ni bien pueda Voy a ponerme bien, voy a ponerme bien Volvería a suplicarte, dejaría de quejarme y mi psiquiatra no entendería Si me lastima porque prometo que Voy a ponerme bien, voy a ponerme bien Mentiría si no acepto Solía ser perfecto Pero el tiempo va mostrándome una vez más Mi maldita soledad Voy a ponerme bien, voy a ponerme bien Voy a ponerme bien, voy a ponerme bien Muy bien, muchas gracias Esto es el modo acústico, claramente Eso fue Voy a ponerme bien Y la próxima canción Mis demonios Tantas veces queriendo evitar que mis demonios vuelvan a despertar Pido piedad, piden dolor Alimentan mi ego con su canción Tanto tiempo buscando escapar Lo que me dicen al oído No puedo callar Algo de paz, algo de amor Y luego insisten en venir y empieza la diversión Destruyendo mi reputación Fuera de control Destruyendo quieras o no Cuántas pruebas tengo que pasar Que sin demonios nada podrá ser igual Puedo jurar que viven en voz Y amenazarte con robarte toda imaginación Hay mil trampas que viven en voz Yo got it Quieren jugar Quieren su rol Yo got it Insistiendo Quieras o no Quieras o no Yo got it Quieren quedar Como el dragón Y luego insisten en prenderme fuego La habitación Construyendo mi reputación Fuera de control Construyendo quieras o no Mierdo el control Construyendo fuera del oído Insistiendo fuera del oído Insistiendo fuera del oído Luciana Segovia con nosotros Acá en Charlatown Nada, aplaudimos desde el costadito Sí, queda ahí abierto El Luis Alberto Espineta Qué lindo que se llene de música Otra vez este lugar La verdad es que extrañamos un montón Que eso suceda Bueno, a José Luis también Le agradecemos Y a Luque Es parte para mí De los nueve años Que llevamos acá en Vorterix Y creo que me escucha Daya ¿Y cómo se sintieron? ¿Bien? Ay, no sabés Estoy temblando No, ¿por qué? Si yo les iba a pedir más inclusive Pero no, ¿eh? No los voy a meter en ese brejo Es re lindo tocar en vivo otra vez Acá en el estudio Espineta Yo toqué mil veces acá Es muy lindo Muchas gracias No, a ustedes En serio Muchísimas gracias Vos sabés Luque Esta nota debería terminar con Bueno, las próximas fechas ¿Cuáles son? ¿No? ¿Cómo se extraña esa pregunta? Bueno, vamos a estar tocando en No, sí Extraño esa pregunta Pero espero que pronto se abra todo Y que se llene de música Todos los teatros y lugares del país Del mundo Bueno, de corazón En serio Los dos Muchísimas gracias por venir A la primera nota también de Luque Está en esta instancia solista Así que pueden escuchar Los cuatro temas Que lleva grabados hasta acá Ya lo contó ella hace un ratito Habrá más de acá Fin de año Y esperemos Que los conciertos Por lo menos No sé A partir de septiembre Que vuelva un poquito el calor Y que se puedan seguir haciendo ¿No? Volver a esa normalidad Tan simple Que no era mucho lo que pedíamos Y éramos absolutamente felices Nosotros estamos a punto de irnos Y en este caso particular Yo voy a ir dos minutos antes No mucho más Pero queríamos compartirles La última canción Sí, que es Cuídame La que Luciana hacía referencia Hace un ratito Que es un tema distinto Es como ese lienzo blanco Ah, me está escuchando Lu todavía ¿No? Sí, acá estoy Tengo otra pregunta Lu Teniendo ese lienzo blanco Sí ¿No? Que es la voz para proyectar Un montón Sobre el piano ¿Te daba esa sensación a veces de Qué sé yo? No incomodidad Porque es súper lindo Digo, proyectar la voz Es como usar dos colores Sobre un lienzo blanco Y no usar un montón Sí ¿Cómo te sentiste al hacerlo? Ahora lo vamos a escuchar Lo vamos a ver igual Pero sentiste que era un desafío ¿No? Porque siempre tuviste una voz bárbara Digo, desde ese lugar Debe haber sido súper Por lo menos Qué sé yo Disfrutable Es un desafío Es mucho más difícil Cantar chiquitito Que cantar fuerte Cantar gritando Y cantar con la voz Súper proyectada Y de repente Cantar tan chiquitito Es difícil Creo que 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 Tuve De hecho estoy tomando clases De canto todavía Porque me 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 es muy difícil Y es un desafío enorme De repente Cantar con otro matiz Así que Van a ver Se va a escuchar Falsetes Algo muy chiquitito La voz apenas suena Está buenísimo Es otra cosa Es un desafío enorme Bueno Cuando uno tiene talento Creo que lo tiene que regalar ¿No? Me parece que es así Si no Como decía Spinetta Lo que está y no se usa No fulminará Si está Hay que usarlo Gracias Lu Un beso grande José Luis también Muchísimas gracias a ustedes Por habernos acompañado Nos vamos a quedar con Cuídame Y nosotros nos vamos a volver a encontrar Mañana acá Para cerrar Una semana increíble Un viernes súper cargado Y después se van a quedar Con los peladines Hasta mañana Chau Chau